Está hablando el profesor Centeno de que al parecer Resol estaba vendiendo gasolina al régimen de Maduro. ¿En eso consiste la... Bueno, vamos a ver. Quiero ser muy... El tema es una acusación muy grave y por tanto quiero ser muy preciso. Mira, anteayer, dos personas venezolanas muy importantes que están en Madrid, Santiago Contreras, que es un periodista venezolano exilado en Madrid y que forma parte de la ejecutiva del partido de Guaidó y el exalcalde de Caracas, que se llama Antonio Ledezma, que es uno de los pocos políticos venezolanos presidenciables, igual que Guaidó, acusaron el jueves pasado de la traición que, según ellos, está perpetrando al pueblo venezolano Resol por estar vulnerando de plano el reconocimiento del felón de Sánchez. Y se preguntaban, ¿cómo es posible que Sánchez permita a Repsol la venta de gasolina al usurpador Maduro, que es esencial para mantenerse en el poder y para la represión del pueblo venezolano? Y exigían el cese inmediato de estas ventas. O Repsol, decían, acabará pagando muy caro esta felonía cuando lleguemos al poder. Bueno, lo que estos señores decían, me he limitado a lo que he querido ser muy preciso, describirlo, de cuáles son las personas que hacen esta acusación. Parece ser, según estas personas, que Resol tiene una deuda con Venezuela, o Venezuela con Resol, perdón, del orden de 2.200 millones de dólares. Ha conseguido en las últimas semanas, bueno, en los últimos tres meses, seis barcos de crudo venezolano, con lo cual ha rebajado esa deuda en una cantidad significativa. Pero ahora, era ahora, probablemente, en defensa de sus intereses, parece ser que le está vendiendo gasolina. Eso, verdaderamente, sería impensable, porque, hombre, señores de Resol, para eso han sido la gente de Rosneft, que es la empresa estatal rusa, han sido mucho más listos que ustedes, porque Rosneft, primero, no le está vendiendo gasolina, y en segundo lugar, que tiene una deuda similar a la suya, bueno, tiene como colateral para garantizar la devolución de su deuda el 49,9% de CITGO, de la empresa venezolana, que tiene tres refinerías, dos refinerías y otra más en Texas, y 5.000 estaciones de servicio. Bueno, ahí queda esto, y, señores, esta es la acusación de dos importantes miembros de la comunidad venezolana en España exilados, esta acusación contra Resol por la venta de gasolina a Maduro, que estaría contraviniendo lo que Sánchez, el reconocimiento de Sánchez ha tenido. Ahí queda eso, continuará, nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, Rad, porque se nos acaba hoy el tiempo, nos hemos salido tras este tiempo, muchísimas gracias al profesor.